hola amigos del nergasmo bienvenidos a las noticias esta semana pues si hay muy pocas por eso no soltamos una mientras vemos este hermoso clip de neongenesis evangelion 3 más 1 bueno 3.0 más 1.0 que es la última parte de este rebuild of evangelion para aquellos que no vieron la serie original hace 20 años ya el spoiler ya caducó lo siento compadre neto pues porque es emocionante porque después de 5 años va a salir por fin esta película el 23 de enero del 2021 el día de mi cumpleaños por si les interesaba saber solo acepto depósitos en efectivo transferencias bancarias por kodi porque no quiero darles mis datos no no es cierto este pues si es un acontecimiento porque lleva cinco años de retraso no seré honesto contigo elisa jamás y se me ocurre si estrés más 1 este proyecto extraño que hizo este señor de volver a contar su historia con mejores dibujos y un poquito más de presupuesto en la primera y segunda se apegan demasiado a la original la tercera se despliega totalmente contándonos una historia nueva que por fin se cierra en esta tercera más una parte no sea las cuatro jaja que simpático y en más noticias sobre anime por fin llegó a latinoamérica de forma legal obvio one piece sin la censura de los padres sobre protectores de por kit este tipo de censura sólo las personas que vieron el anime de forma legal en cartón network o en la televisión abierta en latinoamérica se chutaron esto y los que lo vieron por páginas este piratas como otak anime y esas cosas pues se lo chutaron en inglés y ahí veían de hoy con toda violencia qué padre bueno el problema no es que haya llegado no el problema es cómo se puso la gente por el nuevo doblaje porque lo volvieron a doblar pues porque para empezar muchos de los diálogos contaban una historia ligeramente diferente así como en yugioh que existía lo del reino de los sombras y de verdad querían dar a entender que los habían matado y crearon como que una historia nueva pues en one piece pasó mucho de eso de hecho de los episodios que manipuló por kit de 140 episodios ellos hicieron 100 entonces imagínense son 40 episodios que desbarataron entonces netflix pues no iba a ser lo mismo no ellos traen el contenido original y lo adaptan a la región entonces contrataron un nuevo equipo de doblaje y la gente se enojó por esto y pues si ya eres fan de one piece no creo que tengas por qué molestarte de este nuevo doblaje porque obvio no está hecho para ti si tú ya llevas toda una vida viendo one piece de 999 episodios como porque vas a volver a ver los primeros con un nuevo doblaje sigue viendo los nuevos en cronchi roll si es que lo ves de una manera legal que como buenos latinoamericanos que somos pues ya lo ve difícil de verdad todo el mundo lo ve por páginas o los torrentea o lo que sea no pero a mí me da flojera realmente bajar tantos episodios y pues yo si me lo estuve chutando en netflix y me gustó el doblaje así como fans es el doblaje que soy pues se agradece lo culero disculpen que use la palabra fue que el director tuvo que salir a poner un videito diciendo no pues perdón gente pues si estoy bien pendejo no sé por qué porque yo sí le eché ganas a mi chamba pero estoy muy pendejo ya díganme lo que quiero eso fue lo erróneo que dejó la puerta abierta para que todos los idiotas fueran a chingarle la madre pero bueno dejando de lado esto y pues ya llegó one piece a netflix así que véanlo si es que no lo han visto digo tiene 25 años la serie y pues no lo has visto en 20 tantos años pues está raro no y este ahí no sean tan tan culeros con el doblaje es uno de los últimos trabajos de luis alfonso mendoza que una riña familiar nos arrebató hace unos cuantos meses no y una nueva característica en el playstation 5 bueno no en el 4 que va a ser parte del playstation 5 pero afecta a los usuarios del play 4 como por sorpresa los jugadores nada por sorpresa no nada más que la gente como no lo entiende pues espanta no hay una opción para grabar los chats de audio y mandárselo a los moderadores entonces el chat del play 4 que será compatible con el 5 te avisa de una manera atenta que tus conversaciones pueden ser grabadas para que bueno estás jugando con desconocidos en el play 5 y alguien te dice hoy tu mamá en 4 y yo con la ok entendieron entonces pues tú te sientes ofendido por tu mamá y te vas a una zona donde va a ser donde perdón donde va a decir reportar a este usuario entonces como prueba de lo que hizo los últimos 40 segundos de audio a partir de que tú ves el reporte se van a grabar más los 10 segundos siguientes a esto entonces tú le mandas el audio a sony y va a tener moderadores que van a decir a no si se pasó de lanzó ese morro es que le habló sobre su mamacita con él no pues vamos a bañarlo un día entonces si juegas con un play 4 con alguien que tiene un play 5 ya ven que esta generación va a ser en cross play muy muy canijo porque los usuarios de play 4 con fortnite van a jugar con los de play 5 en fortnite al mismo tiempo y es la primera vez que pasa porque los jugadores de play 3 con los del 4 nunca hubo juegos que se pudieran unir fuera de esto no tiene más relevancia esta característica que se me hace estúpida pero pues bueno es bueno saber que se cubren las espaldas de posibles demandas no nos están cubriendo a nosotros como clientes recuérdenlo este entretenimiento del videojuego es un negocio y nosotros sólo somos números para ellos no somos seres humanos y se los dejo de tarea continuamos con y la de ocho columnas papá bueno ustedes no saben que es eso porque nadie en los periódicos ya pero antes de ahí olviden hay un sitio que se llama fandom wire que acaba de decir que tienen en exclusiva información de que toby mc wire y andrew garfield han firmado un contrato para salir en la película de spider-man 3 home algo porque esto es medio relevante porque si recuerdan que jamie fox va a volver a ser electro en las nuevas películas en la nueva película es raro no es un personaje enemigo de una universo de películas que ya fue cancelado pero va a regresar con su mismo papel no es de que jamie fox ahora va a ser no sé el lagarto en spider-man 3 del umc es lo interesante es el mismo personaje y el filtro bueno no filtro puso una foto en su twitter donde se veían tres spider-man es una inconsistencia de lenguaje inglés spider-man menes plural manes singular perdón por la clase estaba el electro contra tres spider-man ahí tengo la foto y al mismo tiempo bueno no al mismo tiempo días después se revela por este sitio que firmaron en exclusiva o más bien una exclusiva como que ellos tienen la exclusiva de que estas personas estos actores que todo el mundo ama a tommy mc wire como spider-man hay como lo dije yo en spider-man 3 por esta escena y esta manera como la odio y puse la lugar fue el mega ella bien porque pues hacía chistes así de hay sacaste una navaja es la debilidad del hombre dañado bueno porque esto es tan interesante porque parece que van a adaptar spider-man 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 multiverse spider-verse al cine y está bien chido que no quiere ver eso bueno a los que no les gusta spider-man no pero está súper interesante esta filtración que a lo que son y dijo fue no 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 ese casting es sólo un rumor no confirmado pero en el mundo del entretenimiento los rumores de este tipo si no se niegan es que hay algo entonces no pueden negarlo porque entonces hay ustedes nos mintieron si estaba ahí el andrew garfield y mc wire habían firmado entonces su forma de desviar la atención es decir no esto no ha sido confirmado o la más clásica es nosotros no hacemos comentarios sobre rumores esa es la mejor forma de salirte de la tangente de que algo se está cocinando y cabros son para los fans y también no olvidemos que don benedict cumberbatch sabrosísimo hombre inglés y es un man cruz bueno yo tengo muchos man cruz pero pues éste entra aquí no también ya se sabe que va a unirse a la secuela y pues si la segunda película del doctor strange se llama repitiendo y para no es este siendo redundante doctor strange and the multiverse of madness pues salgo y nos dice que él ya sabe de los multiversos él nos ha dicho que en múltiples universos sólo de una forma de ganarle al tanos el tanate él pues como que le sabe un poquito a esto de los universos alternos bueno multiversos porque un y verso es de uno multiversos perdón por darles clases de estupideces en plenas noticias no entonces qué creen que pase ahí dicen en los comentarios de no yo creo que va a haber tres spiderman o no y otra cosa interesante para echarle más sal a la herida los productores de spider man into the spider birds la animada habían animado en storyboard una parte donde el spiderman de toby mc wilde el spiderman de andrew garfield y el spiderman de tom holland platicaban con spider ham pero son y no se los dejó hacer porque el término que utilizaron esto es demasiado pronto que querrán decir que ellos ya tenían este plan de juntar a los actores el rumor dice que ya firmaron entonces todas estas especulaciones las sabremos hasta dentro de un maldito año que salga la bendita película porque hay una madre que pruebo todas las producciones de cine a clientela pero alguien se quiere tragar una chisopa de vampiro hijo de toda su reputima madre perdón ya recuperar la compostura pues esto fue todo amigos del negativo estas noticias fueron más sobre el mundo en general no siempre van a ser solo de videojuegos traté de incluir una noticia a fuerzas de videojuegos pero pues creo que es redundante no porque saben que el canal va de todo espero que les haya gustado nos vemos en la próxima y pues eso es todo chaito